Amazon Prime Video, Netflix, Movistar, HBO, HBO... Estamos viviendo una auténtica revolución de plataformas de televisión. Y seguro que muchos de vosotras y vosotros estáis pensando, pero a ver, Juancho, ¿por qué carajo estás hablando de televisión? Pues porque quiero hacer un programa especial. Llevo años y años devorando el contenido musical, ¿de acuerdo? Relacionado con la música de todas estas plataformas. Y creo que hay una gran diferencia entre unas y otras. En este vídeo, en este programa, vamos a hacer una comparativa y vamos a ver cuál es la peor plataforma con peor contenido para crecer musicalmente y cuál es la que más contenido tiene. Os advierto que hay sorpresa final, ¿eh? Si te interesa el tema, me llamo Juancho Elcina y esto es... ¡Carmaquita! Tal y como dirían nuestros hermanos georgianos, Jape Musabito Pisa, camaradas, buenas noches, ¿qué tal estamos? Espero que vuestro día haya marchado viento en popa, toda vela. Yo hoy he tenido un día bastante cansado, pero es que llevo mucho tiempo queriendo subir este tutorial. ¿Por qué? Pues porque hoy en día accedemos todos a contenidos de estas plataformas. Se ha multiplicado el acceso a películas, documentales, conciertos... Y en este sentido estamos de enhorabuena. Pero bueno, comenzamos con el number four. HBO, HBO. ¿Por qué? Pues porque tiene un catálogo de documentales, conciertos... Conciertos no hay. Directamente, si encontráis alguno, me lo decís, ¿eh? Porque yo he buscado y he buscado y he buscado y no he conseguido encontrar conciertos. No tiene casi contenido relacionado específicamente con la música. Podréis ver que a nivel de documentales, pues tienen algo de música clásica. Hay un documental de salsa, pero un poco viejuno. Y bueno, también tenemos un documental sobre la estrella caída de la canción afgana. Ese es de los pocos que me ha parecido interesante. Pero de verdad, un catálogo muy corto, muy breve. He de deciros que me he dado de baja ya de HBO. Además, es que no entiendo cómo hoy en día cualquier plataforma tiene un buscador, tiene tu lista de seguimiento... Y esta gente, pues no lo sé, sinceramente, me parece que van para atrás. Me parece que lo único inteligente que han hecho en los últimos meses ha sido contratar la última temporada de Rick y Morty. ¡Oh, tío! Vale, muy bien. ¡Oh, sí! ¡Pongámonos cerdis! ¡Pongámonos cerdis! ¡Sí! ¡Pongámonos cerdis! ¡Oh, oh! ¡Pongámonos cerdis! ¡Pero esto qué es! ¡Es nuestra mejor oportunidad y punto! Number three, la penúltima de todas, es para mí Movistar. ¿Por qué? Me podéis decir, oye, Juancho, pero si Movistar tiene contenido original sobre tema de música, también tiene conciertos, tiene documentales... Sí, es cierto que tiene un catálogo amplio, pero sinceramente, con lo que cuesta Movistar, siendo la plataforma más cara, me parece que el catálogo es más corto que en otras plataformas digitales. De acuerdo, aparte, la he querido poner en el tercer lugar porque la veo muy orientada a España. Es cierto que de cara a lo que es la música española, hablando de artistas españoles, es la mejor en ese sentido, pero como esto, pues es un ranking internacional, también para toda Sudamérica, pues bueno, la colocamos en el tercer lugar. Nos vamos acercando ya al podio, con el número dos, number two, encontramos Amazon Prime Video. ¿Por qué? Pues en primer lugar, porque es una plataforma que sinceramente creo que lo está haciendo muy bien a lo largo de los últimos meses, del último año. Está mejorando muchísimo el contenido. Siempre me ha gustado que ha tenido contenido bastante antiguo, de la década de los 80, películas para hacer un poco de Remember, pero es que podéis ver películas que hoy en día están en el cine. Y en ese sentido, a nivel de documentales, no se queda corta. Tenéis algún concierto, por ejemplo, de Jack White, y bueno, a nivel de películas podéis encontrar películas muy buenas como Wii Plus. Wii Plus es una de mis películas favoritas. Otro día, si queréis, hacemos un debate sobre si es buena película o no. Ya sé que es muy controvertida el mensaje que lanza, pero bueno, podéis encontrar ese tipo de joyas en Amazon Prime Video. Así es que, por esa razón, está en el number two. Y llegamos a la número uno, a la number one, first position, Netflix. Netflix. Parece obvio, Netflix quizás creo que es la plataforma más grande, os ha hecho la más grande en los últimos años, pero es que es una pasada, sinceramente me parece, y no me paga Netflix ni nada por el estilo, ¿eh? Pero de verdad, la cantidad de contenido que tenéis, tanto a nivel de películas como de documentales, como de series documentales, y además hay material original de Netflix y material que ya has comprado, pero es una burrada todo lo que tenéis. Y bueno, ¿esto es todo? Pues no es todo, porque os he engañado un poco con el tema del ranking y las posiciones. Habría una plataforma que estaría más arriba, más arriba, pero con mucha diferencia de todas las que os he comentado. ¿Cuál es realmente la mejor plataforma de contenido audiovisual relacionado con la música que existe? Pues bueno, la estáis viendo en este momento. El maldito YouTube, o YouTube, o como le he hecho se pronuncie. A ver, camaradas, tanto a nivel de películas puede que ahí esté el tema un poco peor, pero sobre todo a nivel de documentales y de conciertos, de verdad, no hay nada que yo creo que no podáis ver en YouTube. Sobre todo si ponéis, imaginaros que os gusta el rock, documentales de rock. Os puedo asegurar que os sale una cantidad muy burra de documentales y de material muy interesante. Y nada, camaradas, pues espero que os haya gustado este programa especial y deciros que si os gusta la idea de que vaya haciendo, vaya sacando programas, contando un poco los mejores documentales o películas que he visto, por lo menos lo que es la información así para sacarle la salsa, la chicha, pues por favor dejádmelo en los comentarios que me animaréis a darle caña. Si no, pues bueno, aunque no lo vea nadie, aunque no lo vea ni papicho, ahí estaremos siempre dando caña, burra, rock and roll, buen karma y buen sexo. Ser jodidamente felices. Y en la ciudad Te criaste rodeado de cobardes Y es que en verdad Fuiste el heredero de tierra de nadie Y es así. Eres y en verdad Gracias.